Aquella noche de verano Y yo quise amarte Y tú, bien diferente Hoy quiero cantarte una canción de amor Y poner en ella toda mi emoción Tú, tú me engañabas a decir que no Amor, quiero cantarte una canción Mi vida Tú, tú me engañabas a decir que no Y yo no adivinaba la razón Que protegías a tu modo pero yo no supe bien Que tú pensabas que sea el hombre que conquista la mujer Y yo te miraba Y tú me engañabas Hoy quiero cantarte una canción de amor Y poner en ella toda mi emoción Tú, tú me engañabas a decir que no Amor, quiero cantarte una canción Sí, deje que huele tu imaginación Sí, mientras te canto mi canción Y te arranquee tu imaginación Sí, mientras te canto mi canción Sí, mientras te canto mi canción Sí, mientras te canto mi canción Una canción d'amor, que en italiano quiere decir Quiero cantarte una canción d'amore Y ahora llega el telegiornal Y nos vemos después para jugar con Roma Y para saludar nuestros deliciosos Y los que maybe mal Nos vemos en la canción ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Playcium! ¡Bien, souffi ¡Jé, fiel! ¡Oh, vien, tus Yается! Gracias.